Si quieres comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy tenemos un opening, tenemos un abriendo alfa pack, en este caso de un suscriptor llamado Sultan Que ha hecho para aquí una pequeña presentación, pero bueno, antes de empezar con esta pequeña presentación Decir que por cada legendario que toque en esta cuenta, que en total tenemos unos 52 alfa pack Haré 10 lesiones, es decir, por cada legendario 10 lesiones, ¿por qué? Pues porque sí compañeros, vamos a poner un poco más de reto a todo esto Porque oye, sí, está bastante guay que salgan legendarios, pero oye, ya que salen legendarios Pues los celebramos, ¿vale? Con un pequeño retito, así que venga Dice por aquí Sultan, dice Soy de Ecuador pero llevo 3 años viviendo en Estados Unidos Todos me conocen por Sultan y de la cual tengo un canal en Youtube con el nombre de SultanPlays Soy nivel 251, comencé a jugar R6 desde Velvet Cell Este año estuve en la mayor de Rally y pude conocer en persona a todos los pros de R6 He llegado a Platino en las últimas temporadas y mi estilo de juego es como el del Goga, es decir, support He realizado pequeños torneos con jugadores de muchos países Por cuestión de tiempo que paso trabajando, no he podido dedicarle tiempo para el canal Pero sí trato de jugar mínimo 2 horas todos los días Así que con esta pequeña presentación, vamos a ir empezando No sin antes, pues decirle a Sultan, que muchísimas gracias por dejarme abrir Surce Alpha Pack Y por cierto, tenéis abajo en la descripción su canal, ¿vale? Llamado SultanPlays Que bueno, si quieres darle un apoyito Y así, pues bueno, cada vez que venga de trabajar, pues tenga ahí sus suscriptores diciéndole Oye, Sultan, por favor, suba un vídeo de tal o no sé qué Pues en fin, lo dicho Por cada legendario haremos 10 lesiones y las haremos en el acto, ¿vale? Es decir, si haremos un legendario, las haremos justo en el acto Así que vamos a ir bastante rápido en este momento Por cierto, me he cambiado la cámara, ¿vale? Solo para el tema de los opening Y lo puesto justo a la derecha, ¿vale? Justo como estáis viendo por aquí Vale, bandera Ununjack Vale, como estamos viendo, por aquí abajo parece ser que no tiene Bueno, obviamente no tiene Season Pass Por tanto, no tiene ni a Kalin ni a One Mile Vale, otro blanquito Perfecto Ok Vale, es nivel 250 Es nivel bastante alto Así que se supone que debería tener bastantes cosillas ya No sé, de cosméticos, ¿vale? Como se dice en español, aunque está mal dicho Pero bueno, bastantes skins Vale, esta la tiene Así que, como iba diciendo, creo que lo van a tocar muchos, muchos repetidos ¿Vale? Porque a mí me pasa Sí que es cierto que yo tengo Bueno, yo hice un poco de trampa Bueno, trampa Que me gasté muchísimos créditos R6 En comprar casi toda la tienda ¿Vale? Entonces, pues, bueno ¿Vale? Triple hélice no lo tiene De momento nos salvamos Cero flexiones porque hay cero legendarios Si queréis que en este caso En vez de hacer por cada Uy, ese está muy guapo, ¿eh? Este es el que tengo yo actualmente encapitado Si actualmente queréis que en vez de hacer por cada legendario Diez flexiones Haga por cada Sobre blanco Dos flexiones ¿Vale? Es que no voy a poner diez Porque me, no sé Me hincho a hacer cuatrocientas flexiones en el mismo vídeo Un reto de cuatro mil likes ¿Vale? Si queréis que hagamos este retito ¿Vale? De por cada Otro repetido Por cada Sobre o alfapack Blanco Dos flexiones ¿Vale? Imaginaros que son cincuenta Pues A ver, los cincuenta no van a salir blanco Pero treinta sí que salen Sesenta flexiones Son sesenta flexiones Aquí ya tendría un par de flexiones ya hechas ¿Vale? Así que un reto de cuatro mil likes Para, bueno Pues para este pequeño reto en el siguiente Y por cierto Para la gente que no lo sepa Caramelo ¿Dónde puedo enviarte mi cuenta? Para que abras mi salfapack Etc Etc Pues bien Tengo un email llamado Contacto Caramelo Yt Arroba Gmail Punto com De todas maneras Lo pondré ahora mismo en pantalla ¿Vale? Si no lo tenéis siempre en la descripción ¿Vale? Que en la descripción siempre hay mucha información importante Así que bueno Me enviáis En plan Oye Caramelo Tengo tantos alfapack Te gustaría abrirlos O etc Por ejemplo Lo que hago siempre es decir ¿Vale? ¿Quieres que te haga alguna promoción? Si tienes algún canal que estés utilizando O por ejemplo Un saludo para algún amigo Para tu pareja Para quien sea Pues me lo dices ahí Y sin problemas De momento está tocando bastante morralla Es decir Está tocando bastante poca leche Sinceramente Pero bueno No pasa nada Tiempo al tiempo Vale De momento está tocando bastantes cositas repetidas Creo que también le viene bastante bien Que le toquen muchas cosas repetidas Por el tema de que así tiene Chapitas o famas Para comprarse a los nuevos personajes Si es que les gusta ¿Vale? Pero bueno Vamos compañero Triple helice De momento no sé cuántos llevamos Pero llevaremos Ah bueno llevamos muy poquitos Llevamos apenas 12 De momento ningún legendario De momento me escapo Uff Es que en verdad Sí que es cierto que a ver Eran legendarios Dije ese reto De que si fuese el legendario Pues haría tal 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 ¿Vale? Como no sale ninguno Bueno pues es lo que hay compañero Lo he dicho Contacto caramelo Yt arroba gmail punto com ¿Vale? Me lo enviáis ahí Y os respondo Oye pues mira Me interesa bastante La verdad es que me gustaría Dime tal y cual ¿Vale? Yo me pongo en contacto con vosotros Tened en cuenta que ese correo Lo miro cada equis tiempo ¿Vale? No es un correo El que esté todos los días metidos Así que si tarda un par de días En contestaros No os preocupéis ¿Vale? Gami gami ha Gami gami ha Compañeros ¿Va a ser algún legendario? Por favor por Sultan Por todo Sultan me gusta mucho su nombre ¿Vale? Tiene un nombre bastante Bastante chulo Muy No sé como Con mucha elegancia Hola Pertrechos Mira pues este Es carito Toma ya 1300.2 Vamos Vamos A ver me gustaría Al menos hacer un par de flexiones No me engañaros ¿Vale? Mira un lila No está mal No está mal Cañón Pues este está muy guapo Este tengo que decir Que está bastante guapo Este mola bastante Y además Este creo que Este es nuevo gente Vosotros lo sabéis O este está de algún tipo de bundle Este está muy guapo Además como ya sabéis Muchas de estas cuentas Que tengo O este brinda ahora Son cuentas Que les estuve diciendo A los muchachos A los muchachos Decían a mis suscriptores Que esperasen ¿Vale? Que esperasen la nueva temporada Para abrirlo todo ¿Vale? Pues ya sabéis que cada Por ejemplo Esta está muy guapa tío Está bastante chula Ya sabéis que cuando hay Una nueva temporada Meten nuevas skins ¿Vale? Nuevas skins Nuevos amuletos Nuevas cosas Y digo pues mira Esperaros un poquito ¿Vale? Es más Tengo ahora mismo una cuenta Con Creo que son 110 alfapack La verdad Que esa ya la abriré O la habría abierto No lo sé Porque esto lo hago Todo en el mismo día El tema de los openings Pero bueno Por favor sultán Dame fuerza Pegaso Y dame un legendario De momento va Un poco caca No voy a engañaros Daba un poquito caquita De la buena Vamos compañero Perdón Me hubiera gustado saber Sultán ¿De qué trabajabas? En plan Por pura curiosidad ¿Vale? En plan Aunque solo lo hubiese yo Anda mira Aunque solo lo hubiese yo y tal Pero no sé por curiosidad La verdad Pero bueno compañero Que te admiro Que además como tú has dicho Eres nivel 250 Estás trabajando Dices que he jugado todos los días Mínimo dos horas Por lo que Hostias El juego te encanta Y eso la verdad es que No sé Que es algo bonito ¿Sabes? Nada Que hoy te tengo que atopar El tema de que Estés trabajando Pero aún así Llegas a trabajar Y te pongas aquí A jugar un par de horitas Con tus amigos O tú solo simplemente No sé Y me has dicho que llegas Todas las temporadas a platino O sea que está bastante bien ¿Sabes? Vale Llegamos ya a los 10.000 puntitos de fama ¿Cuántos llevamos ya? La verdad es que no me está dando Nada Nada de buena espina No me engañaros ¿Vale? O sea no sé por qué Pero este opening Creo que no va a tocar mucho Y ahora es cuando toca A ver Bueno, bueno, bueno Y además sonaba ahí Uh Bueno La brada A mí esta la verdad es que no me gusta Pero bueno Además me has dicho que juega Super Así que podría Con un Thatcher O sea ese arma Puedes equipar en el Thatcher Así que Perfecto Otro verde O sea otro verdecito Otro lilote ¡Hola! Madre mía del cordero Sultane Sultane Tengo que decirte Que tienes mucha suerte Compañero Porque este es un arma Muy, muy, muy codiciada Ahora bien No sé si juegas este personaje Pero Tengo que decirte Que eres un tío Muy Muy codiciado solamente Porque Este hielo negro Canelita en rama Mijito Canelita en rama Madre mía Lo que te ha tocado Mijo Entre este Y la R4 CDA Con el hielo negro Son los más codiciados Yo creo Vale Tienes a Blipet Ser En este caso repetido ¿Vale? Más puntitos para la saca Oye de momento Si que es cierto Que solo ha tocado Uno o dos Así en plan curiosotes O que digas Hosti Mola bastante A ver estos Este es el de la flamenca Aquí es en la temporada Que tú empezaste Según me dijiste Pues fíjate Hablando del tema De Velvet Ser Aquí es donde Yo empecé De crecer en Youtube ¿Vale? O sea Mucha de la gente Que me conoce Es justo Gente que Que empezó a jugar En esta temporada En Velvet Ser Y es justo En esta temporada Cuando mi canal Por así decirlo Yo me empecé A dar a conocer La verdad es que No sé Tengo bastante cariño Y siempre lo he dicho ¿Vale? Tanto en directos Como en vídeos Cuando me han preguntado Caramelo Perdón un segundito What the fuck Pero Pero Sultán ¿Qué te pasa hoy con Mac? Mijito Hola Tienes mucha suerte Si que es cierto Que esta arma no se utiliza Pero Simplemente ya para quedarla Ahí puesta ¿Vale? Los dos hilos negros En las armas Ya como lo tengas En la pistola Apaga vámonos ¿Vale? Madre mía Que suerte tienes Y como iba diciendo A la pregunta de Caramelo ¿Cuál es tu mejor temporada O la operación Que más cariño le tienes? Siempre digo Velvet Ser Porque es cuando más gente Me empezó a conocer O cuando mejor dicho Me empecé a dar a conocer En ese sentido ¿Vale? Mi canal empezó Literalmente explotó ¿Vale? Yo en RSI Para la gente que no lo sepa Pegué un boom ¿Vale? De tener ¿Qué es la cara? Eso no hay ¿No? De tener 1500 suscriptores Y crecer 10-20 suscriptores al día A literalmente 200 suscriptores al día Montonazo de visitas Muchísimo apoyo Literalmente O sea Me iría a conocer Muy muy rápido Y parece mucha gente Que desde hace mucho tiempo Pues me tiene un poco De asquillo ¿Vale? Porque no sé Desde primeras Hostia que guapa está Está muy guapa Siempre me ha gustado El tema del lobo Lo que iba diciendo De esto de Conocer a alguien Y que de la noche a la mañana Sea en plan Empieza a crecer un montonazo Hostias Hay gente a la que sí Le puede alegrar por ti Eso puede alegrar por ti Porque oye No le desean Mala a nadie Pero luego hay otros que Hostias ¿Por qué él y no a mí? ¿Sabes? Pero bueno Es lo que nos toca lidiar Con eso Ya han pasado un par de añitos Y nada Que no tocan legendarios Vete Que me he quitado Hasta la sudadera Para hacer Para hacer esto La verdad Me he quitado hasta la sudadera Para hacer aquí el No sé Las flexiones ¿Y cuánto van? 17 ¿No va a tocar ningún legendario? Qué rabia ¿No? Qué rabia Constitución Herculeus Pues nada Me parece a mí gente Que creo que no va a tocar ninguna Y ahora es cuando viene No Me escuchas a llamar Bueno Vitriera Para la P90 Una de las mejores armas del juego Para mí La verdad Es muy chula Pero no sé Por la P90 El silenciador Me encanta ese arma Justicia Y lo tiene Lo siento mucho sultán Hoy no es tu día A ver Que te han tocado dos hilos negros Para el mismo personaje Espérate Que lo mismo te viene otro Madre mía Tres Ah Hoy lo tienes ya repetido Bueno mira Por lo menos Madre mía Tres hilos negros Tres hilos negros En 50 Alpha pack Bueno No hemos acabado todavía Pero tres hilos negros A mí no me toca ni uno ¿Vale? O sea Sí que es cierto Que para el tema de A ver Para el tema de los legendarios Es bastante complicado La media es de uno Cada Cada 50 ¿Vale? Así que demasiado Que si te ha tocado uno ¿Vale? Pero bueno Skull Rain Y lo he dicho Si queréis que habrá Más alfa pack O haga retos O lo que sea Pues me enviáis Vuestras cuentas Si tenéis Mínimo tienen que ser eso Unos 50 alfa pack ¿Vale? Porque si no el vídeo Se hace muy cortito ¿Vale? Tampoco Para 50 Digamos Para 10 alfa pack No ¿Vale? En plan Ni 20 Espérate Espérate Este Una anécdota Este fue De los primeros Amuletos Que yo me compré ¿Vale? Y es más Me lo ponía En todas las armas Que iba jugando ¿Por qué? Porque No sé En ese momento Pensaba que me daba suerte ¿Vale? Y yo creo que era así Porque cada vez que me lo ponía Como que me hacía un clutch Me hacía no sé qué O No sé Me daba mucha suerte Este amuleto Y no sé Literalmente Fue el primero Que me compré Y se lo puse Y además costaban caros O sea Eran caros Que te cagas Pero bueno Nos dejamos de Shashara Y por favor Sultán Dame Bueno en verdad No sé cómo es el acento De Ecuador No sé cómo Fíjate Creo que de Ecuador Nunca he tenido así Alguien Algún amigo cercano ETC ¿Vale? Creo que he tenido Casi de todos los países Por ejemplo Mi primer amigo online Que yo me hice Fue de Honduras Alan se llamaba Alan David Liberté Liberté ¿Cuántos nos quedan? Quedan nueve No nos va a tocar ninguno Por favor Un legendario Ya no por las flexiones Sino No sé Uno ya por No sé Por la media Canción 52 Alpha Pack Sapiens Uno bastante malo Ese Esa skins La verdad Nada Conas Me cago en la conas Como diría el gran filósofo griego Y asturiano No ¿Dónde fue la voz? No me acuerdo Bueno En fin Fue la voz Vaya ¡Legendario! ¡Olé! Vaya caca ¿no? ¡Qué bueno! Opulencia forjada Es cierto que para mi gusto Es una caca Pero bueno Al menos para la C75 Que para este arma No es que haya demasiadas cositas Así que mi gente Ahora sí que sí Vamos a hacer Esas 10 flexiones Aquí en un momento Así que venga Mi gente Vamos a hacerla aquí en un momentito Me voy a poner justo allí En aquella esquina ¿Vale? Para que vosotros me veáis ¿Vale? Aquí es donde pongo yo todo mi portatriz Pero bueno Van 10 flexiones Además Os digo una cosa ¿Vale? Yo suelo hacer las flexiones De dos modos O cerrado ¿Vale? Para que actúe digamos A la zona de trices O abierto ¿Vale? ¿Para qué? Para zona de pecho En este caso Vamos a hacer la primera abierta ¿Vale? Y luego ya si sale otro Pues la hacemos cerrada Así que Let's go boys Vale Me acabo de dar cuenta Que no quepa Así que me pondré justo aquí 1 2 3 4 5 6 7 Y además que el pecho Toque el suelo 9 10 11 12 13 14 15 10 6 17 Uy señor ¿Qué me ha pasado? Mi gente ¿Qué me ha pasado? ¿Qué no me ha dado cuenta? Que eran 10 por cada Por cada legendario Oh my god Oh my god ¿Qué me ha pasado? Madre mía Claro, estoy acostumbrado A hacer 20 flexiones Por el tema de las cartas De String Loot Que cuando estoy en directo Y la gente me tira cartas Pues bueno Hay una carta que es la de hacer 20 flexiones con esa carta Pues nada ¿Qué me ha pasado? Tú me he puesto aquí R, que R, que R Y en fin Por cierto Creo que se me ha hecho ver Por ahí Mientras estaba buscando Que Folagor era de De Fuenlabrada ¿Vale? O eso ponía por ahí La verdad Sinceramente O apuesto Mejor dicho Y nada Yo pensaba que era gallego Pero vamos Que acento gallego No tenía ni por asomo Sinceramente Pero bueno Vale Hemos hecho en este caso 10-15 flexiones Lo tomaremos como si hubiera sido Una flexión Sinceramente Porque es que tampoco ha sido Demasiado tal Quedan apenas 5 Alpha pack No creo que toque ninguna más Sinceramente Pero bueno Como he dicho Esa skin que le ha tocado Es un poco chuflas La verdad A mi no me gusta Pero bueno Para gustos colores Nunca mejor dicho Creo que nos quedan 3 Alpha pack Y por cierto Se me había visto antes por aquí A ver que toca Se me había visto antes por aquí La caja de bullet beat Que a ver No me patrocina Ojalá Sinceramente Pero bueno Es donde compro yo Mis cositas para el gym La verdad Tema proteínas Y todo lo que me haga falta Para el momento Tengo que decir Que voy bastante poco Al gimnasio O no O no tanto Como me gustaría Pero bueno Ahí va Ahí va la hostia ¿Ves? Pues esto Esto si que es un pedazo Ya de skin Esto ya es Oh my god La que me ha tocado Me ha tocado El primo gordo Esto está muy guapo Tío Mira por ejemplo Igual a Sultan No le gusta nada ¿Vale? Porque como he dicho Para gustos colores Pero esto está guapísimo Tío Así que venga Vamos a hacer otras 10 flexiones Y nada Si bullet beat Me quiere patrocinar ¿Vale? Con el código Caramelo YT En la tienda de bullet beat Pues patrocina Bullet beat Patrocina bro Vale Como he dicho Antes lo hemos hecho abierto ¿Vale? Como he dicho En plan Si lo hacemos abierto ¿Vale? Flexiones abiertas Actúa El pecho Si lo hacemos cerrado Actúa El tricer Por cierto Si queréis que traiga algún vídeo Así de gimnasio Lo que sea No digo nada Pero me lo podéis decir En los comentarios Que siempre he querido Pero nunca me he atrevido Así que ¡Vamos allá! Cerrado Como he dicho Vale 1 2 3 4 5 6 7 9 10 1 2 3 4 Y 5 Vale En este caso Vamos a hacer 15 Porque no sé Esperaba alguna que otra más Sinceramente Pero bueno Por cada legendario Tiremos que clince flexiones ¿Por qué no? Y bueno Como he dicho A ver cuánto nos quedan Bueno Nos quedan dos A ver Que cuando he dicho El tema de hacer flexiones Una se concentra más en esto Y otra más en el pecho Que en ambas se toca el pecho Vale O sea La flexión sí o sí Tocas el pecho Ahora bien Con una Hacen más presión En el pecho Y con otra no tanto Vale Nos quedan dos Sería muy raro Como he dicho Que nos tocasen En este caso Pero ¿Qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta? En serio ¿Qué es esto? Te metas Tando ¿Pero qué cojones? ¿Tubo de luz amarilla? ¿Cómo que tubo de luz? Si no se Si no brilla Si es amarillo Sin más ¿Qué estafa? O sea En serio ¿Por qué no se curran más Los amuletos? Tío ¿Vale? Que son un montonazo Pero tío Ya que lo hacéis Hácelo bien Nada El último alfa pack Y no toca nada ¿No? Hasta que hemos hecho En este caso 15 flexiones Por cada legendario ¿Vale? Porque he dicho Oye Pensaba que me iba a tocar Algunos que otros más No hemos puesto a pensar Que eran legendarios Pero bueno En este caso Sultán se ha llevado Más de 8000 puntos Creo recordar En este caso De famas Y oye Algún que otro legendario Dos para ser exacto Tres black eyes Aunque uno ya lo tenía Y nada mi gente Oye Bueno Me hubiese visto aquí Hacer un poco de flexiones Si queréis Como he dicho Más retos Pues me lo dejáis En la caja de comentarios Un reto de 4000 likes Para más guías Uy guías Que iba a decir Para más retos Como estos Y oye Así se No sé Seguimos de la rutina Porque de vez en cuando Hacer ejercicio Pues está bastante bien Y yo Como no puedo ir Todas las veces O todos Digamos Los días que me gustaría ¿Vale? Por tema de que tengo que estar Mucho aquí metido Tema vídeo Directo En fin Pues no sé Desde casa también se puede hacer Bastantes cositas Y oye Que así animo a más gente A hacerlo Porque yo creo que está bastante bien Le he hecho un placer Un reto de 4000 likes Para el siguiente videito Y nos vemos El siguiente videito Adiós Ah Y que se me olvidaba Que a ver Que hay mil maneras de hacer flexiones ¿Vale? Que cada uno haga la que le dé la gana A ver si me voy a agradecer Caramelo Así no se hace Se hace mejor así Se hace mejor a Sam A ver Que hay como literalmente Así que yo recuerde Nueve tipos de flexiones Bueno Nueve Que yo recuerde siete ¿Vale? Así a simple vista Pero bueno Que cada uno haga el que quiera Yo en este caso De vez en cuando las hago Para tema tríceps Que también toco pecho O en este caso Abiertas Pero le digamos Las espartanas Un placer Adiós